¡Suscríbete al canal! Las condiciones estaban difíciles y pensé que no lo iba a hacer, pero eso me dio muchas más ganas de hacerlo, porque era como demostrarme que si lo podía hacer con esas condiciones, había mucho oleaje y yo no estoy acostumbrada a nadar así. 93 metros. es más sobre la superficie que aún es en el agua. Como digo en el Dive Instruction, 90% de los blackouts se hacen en el surface. Así que solo porque tu cabeza es sobre el superficie no significa que quieres mantener conciencia y hacer el protocolo de la superficie. Quizá en los primeros 8 a 10 segundos de los 15 segundos que te permiten para el protocolo, podría ser enfocado en el recopilamiento para asegurarme de que no lo black out. Porque si lo black out, y cuando hice mi dog dive para empezar a bajar se me atrancó el nudo en la monoaleta y bajé 82 metros con un nudo atrancado en la monoaleta pero igual yo no me había dado cuenta que tenía algo enredado en los pies pero yo me di cuenta que tenía un nudo en los pies cuando llegué a la superficie la jueza me dijo como tenías un nudo de la trancada y no sé qué no tenía ni idea si así lo hice con el clima que había hoy con un nudo entre los pies si estoy segura que puedo ir mucho más profundo 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2